Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Bueno chicos, ahí vamos a comenzar con la construcción de este circo Dianni, Dijani, no sé cómo se pronuncie Por ahí me lo habían pedido, es un circo pues un poco pequeño Ocupa pocos materiales y pues se ve bastante bien Miren chicos, pues ahí me lo habían pedido hace como un mes Y pues vamos a empezar con su construcción Los materiales que vamos a estar ocupando es lana o concreto, cualquier material En color azul oscuro, blanco, rojo, gris oscuro Vamos a ocupar bloques de miel, estandarte azul oscuro El andamio, telares, tinte amarillo, tinte azul El valla de abedul o cualquier otra madera Y escaleras de roble oscuro o abeto En el que ustedes quieran chicos Y pues serían los materiales Ahí mandamos saludos a Botsito Insano que nos había pedido Y vamos con el tutorial Bueno chicos, vamos a comenzar colocando una línea con el alana o el color blanco Que lo vamos a hacer por 10 bloques de largo Aquí llevo 7, 8, 9 y 10 Dejamos un espacio de 5 bloques Y después vamos a colocar otra línea de 10 bloques Con el mismo color blanco Aquí cuantos llevamos son 5 de espacio Y 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Todo esto lo vamos a levantar por 5 bloques de altura Así de esta manera Miren chicos, vamos levantando todo, todo por 5 bloques de altura Los dos rectángulos que se nos van a formar completamente en color blanco Así miren chicos, todo, todo lo vamos levantando 5 bloques de altura en total Como les digo son 10 de largo Todo con el mismo color blanco Y después vamos a colocar Esta línea de aquí Conectándolos en el mismo color blanco Y estos dos de aquí los vamos a destruir Y uno arriba Igual en esta parte Dos y uno Y estos los vamos a colocar en color azul Así de esta manera Dejamos un bloque Y destruimos dos hacia abajo Uno en diagonal Y estos dos Así miren chicos Y lo colocamos en color rojo Por este lado igual vamos a hacer lo mismo Aquí bajamos dos Bueno nos venimos uno en diagonal Y colocamos otros dos Así de esta manera miren chicos De esta manera quedaría pues esta parte de aquí Ahora estos 5 bloques Vamos a cambiarlos a que sea en color azul Creo que se vería mejor en color azul O creo que están en color azul en la realidad Y esto lo vamos a levantar por dos bloques de altura Hasta aquí Hasta donde tenemos este bloque azul Igual nos venimos hasta acá Hasta este bloque azul Y después colocamos dos De un solo bloque de altura Así de esta manera miren chicos Nos va a ir quedando pues la entrada de nuestro circo Ahora vamos a extender otros 5 bloques más A cada lado Con el mismo color blanco Todos los rellenamos hasta acá arriba Los 5 bloques de altura Va a quedar pues al final Un rectángulo de 15 bloques de largo Y de aquí vamos a comenzar Colocando dos Luego subimos otros dos Así de esta manera Subimos otros dos Bueno subimos uno Y después vamos a colocarle tres O colocamos dos Como iba aquí Si colocamos tres Tres bloquecitos Y después vamos a bajar Uno y dos Así de esta manera miren chicos Después volvemos a subir aquí Uno Y colocamos tres Así de esta manera Y después con el color rojo Aquí en la parte de abajo Dejamos un bloque En color blanco Entre los dos Que estamos colocando Que fue el azul Y este rojo Vamos colocando pues Siguiendo la misma forma Aquí vamos a colocar dos Y después subimos uno Así de esta manera Este de aquí lo vamos a cambiar Por el color blanco Así va quedando pues Esta parte es como una bandera Que va ahí en la parte del circo Y ahora vamos a colocarle ¿Saben que me acabo de dar cuenta? Lo hice al revés Esta línea que puse en color azul Va en color rojo Estas últimas dos líneas Que colocamos Las hice al revés En colores La línea de arriba Es en color rojo Y la línea de abajo Es en color azul Si es que no me equivoco Entonces esto Lo cambiamos de color Y se va a ir viendo Pues algo así miren chicos Y vamos a extender aquí Otro bloque más Acá al final Y otro rojo aquí Porque como que la bandera Vuelve a bajar Algo así Y en esta parte de aquí Pues vamos a hacer exactamente lo mismo Colocamos estos dos En color rojo Después otros dos Así Subimos uno Al igual que al otro lado Y después sigue la línea De tres bloques Después uno Después dos Y dejamos uno Para colocar otro al final Y después con el color azul Es repetir exactamente lo mismo Teniendo un bloque En color blanco Entre pues las dos franjas De colores Que estamos colocando Así de esta manera Miren chicos Vamos a ir colocando Todo esto Y así quedaría Pues prácticamente Lo de la entrada Creo que más adelante Vamos a Modificar un poquito Probablemente En la siguiente parte O en una tercera No sé cuántas va a haber Entonces ya que tenemos esto Vamos a pasar A la parte de atrás Y vamos a contar Un total de cinco bloques Van tres Cuatro Y cinco En el número seis Vamos a colocar Una línea De siete bloques Que quede pues Como de frente A la entrada Sería prácticamente Viniendo de aquí Derechito Y de aquí Derechito Hacia atrás Después vamos a colocar Una línea De tres bloques Vamos a colocarla A ver si no queda Muy cuadrado Y después colocamos Tres en diagonal Así de esta manera Colocamos otra línea De tres Y tres en diagonal De uno en uno Así de esta manera Después volvemos A colocar otros tres Y después cinco bloques Así de esta manera Repetimos lo mismo Por acá Por el otro lado Colocamos esta línea De tres Y después esta de cinco Vamos a tomar Nuestro color gris Oscuro Y nos vamos a venir Aquí al medio Así derechito Derechito Por aquí Y de aquí En el medio Nos venimos Así miren chicos Para ubicar este punto Que quedaría Pues así Intermedio Quedaría el de en medio Pues de Como este medio Círculo que tenemos Y después vamos a hacer Como si fuera un espejo Colocamos cinco Después tres Después tres De uno Después otros tres Ah Bueno Se me olvidó Colocar estos Vamos a poner aquí Que son tres Y ahora sí Colocamos siete bloques Es como si fuera un espejo Es exactamente lo mismo Para que la construcción Sea mucho más fácil Aquí solamente Terminamos con estos cinco Y también vamos a colocar Este puntito Aquí Y ahora los tenemos Muy pegaditos Yo creo que vamos a Extenderlo Dos bloques Hacia cada lado Así de esta manera Para que al final Nos quede aquí En la orilla De esta línea Que se supone Que es de diez bloques Así nos va a quedar Miren chicos Y estos dos puntos En color gris Que acabamos de colocar Los vamos a subir Por un total De ocho bloques Así de esta manera Miren chicos Subimos por un total De ocho bloques En color gris Y ahora Toda esta circunferencia Todo este óvalo Que tenemos En color azul Lo vamos a subir Otros tres bloques Para que sea un total De cuatro Va a ser un total De cuatro bloques Todo todo Lo subimos Ahí chicos Todo 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 lo vamos a subir Y después vamos a Entrar aquí Y colocar esta línea Así miren chicos Aquí colocamos Como un bloque de apoyo Porque pues Va dando como curva Nuestra carpa Colocamos el bloque De apoyo Para poder pues Colocar los demás bloques Ese bloque Lo dejamos ahí chicos En otro circo Si han visto Más tutoriales Aquí de los circos Los hemos destruido Para que quede una línea Como simple Una línea de un solo bloque En esta ocasión Vamos a dejar Esos bloquecitos Ahí de apoyo Para que se vea Un poquito más grueso Y después vamos a Venirnos aquí Al frente Y exactamente Al medio Vamos a subir Dos líneas De dos bloques Y después subimos Uno Y después uno Así miren chicos Va a quedar Dos, dos, uno y uno Ahora si acá Nos venimos Y colocamos Exactamente lo mismo A ver cuantos bloques No van a hacer falta Me parece que van a ser dos A ver Tenemos Dos bloques chicos Perfecto Vamos a poner Que sea línea de tres En vez de dos Coloquemos tres Luego otros tres Y después subimos Igual que el otro Uno y uno Así miren chicos Ahora ya Sabemos como va Esto Lo repetimos De este lado Coloquemos tres Otros tres Así de esta manera Y después vamos a colocar Uno y uno Así de esta manera Y por acá Por la otra parte Va a ser exactamente Lo mismo Es totalmente simétrico Es como si fuera un espejo Colocamos línea de la dos Otra de la dos Y después uno Y finalmente uno Así de esta manera Y por este lado Pues ya sabemos Es tres, tres, uno y uno Y al otro lado Exactamente igual Después vamos a colocar Aquí este en color gris Y subimos otros dos En color azul De esta manera Miren chicos Así de esta manera Ahora aquí colocamos Uno y uno Volvemos a poner Uno aquí Y colocamos otro De a uno Del otro lado Y una línea de a dos Así de esta manera Miren chicos Va a ser exactamente Lo mismo por los dos lados Y nos va a quedar Pues un total De cuatro bloques Ya una línea Acá abajo ¿Saben qué? Vamos a bajar Estos dos de aquí De en medio Otro bloque más Para no tener problemas Con las alturas Ahora sí Estos últimos dos Que acabamos de bajar Los vamos a extender Hasta acá atrás Hasta chocar Con nuestra carpa Con lo que tenemos Ya construido así Y hacia acá Si al otro lado Va a ser exactamente Lo mismo Después vamos a colocar Aquí esta parte Así miren Estos bloques Así como en diagonal Para irle dando forma A la punta Al pico Que tenemos aquí Es exactamente lo mismo Por el otro Miren este Lo vamos a hacer Así como que Dos bloques de ancho Y después vamos a colocar Otra capa más Y contamos Aquí miren Tenemos uno Dos Tres Y cuatro espacios Dejamos dos Y los otros dos Los tapamos Para que quede Pues en la línea Como de un lado Eran de tres bloques Y del otro De dos Vamos a hacer Esta forma Algo así Y ya la parte De aquí abajo Pues la terminamos De rellenar Con la forma Que nos va dando Pues nuestra misma carpa Miren chicos Esto es la parte De abajo Solamente Al rellenarla Entonces esto Nos va a quedar De aquí Colocando esto así Como que de dos De ancho Y colocamos Otra capa más Así de esta manera Miren chicos Todo esto aquí Y vamos a colocar Aquí uno Y dos bloques Y listo chicos Ahora solamente Rellenamos La parte de abajo Que nos hace falta Así como nos va dando La carpa Miren Va a ir quedando De esta manera Tres Uno Dos Uno Hacia el otro lado Igual Uno Dos Y uno Y ahora aquí Vamos a hacer Exactamente lo mismo Nos venimos así De dos En dos Bueno como si fuera De dos de ancho Esta línea Así Y colocamos aquí Repitiendo exactamente La misma forma Que tenemos Al frente Como les digo Es totalmente simétrico Para que la construcción Sea mucho más fácil Aquí me falta un bloque Son tres bloques de ancho Después colocamos Una de a dos Y después pues Tapamos aquí Lo que quedó En la parte de adentro Y en la parte de acá afuera Pues es rellenar En el bloque de abajo Así de esta manera Miren chicos Bastante sencillo Y como les digo Es totalmente simétrico Para que sea la construcción Mucho más fácil En la otra parte De la carpa De la otra punta Va a ser exactamente Igual Esta parte de aquí Igual hay que rellenarla Pues en este bloque De aquí abajo Para pues ya Tener pues Concluida la mitad De nuestra carpa Y la otra mitad Es exactamente igual Bastante sencillas Chicos Y ven desde la parte De arriba Se va a ir viendo De esta manera Ok Porque no se ve igual Ah ya vi Tenemos aquí En una línea de 5 Y aquí una de 3 Vamos a destruir Estos 3 Para que nos queden Pues 5 bloques Que quede en la línea de 5 Aquí en la parte De aquí Para que quede Ahora si Exactamente igual Nuestro óvalo Nuestra elipse Que tenemos ahí Miren chicos Así se va a ver Desde la parte de arriba Y la otra punta Es exactamente igual Ya que la tenemos Pues se va a ver Esto así miren Algo así Se va a ir viendo Y ahora vamos a pasar Aquí a la entrada Y vamos a destruir Estos 2 bloques En medio Uno hacia la izquierda Y uno hacia la derecha Para formar un rectángulo De 3 de largo Por 2 de altura Pasamos hasta la parte Detrás de la carpa Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Destruimos Los 2 que están Aquí en medio Uno a la izquierda Y uno a la derecha Así miren Ahora vamos a contar Aquí del medio 5 bloques Hacia acá atrás Y en el número 6 Lo dejamos marcado Ahora vamos a extender 4 bloques Para la izquierda Y 4 bloques Para la derecha Para que nos de un total De 9 bloques Así de esta manera Después colocamos 3 Después 2 Después otra vez 2 Y después 1 2 3 4 Y 5 de a 1 Después colocamos 2 Después colocamos 3 Y después colocamos 7 Así de esta manera Hacia acá Si del otro lado Vamos a hacer Exactamente lo mismo 3 2 Otra vez 2 Colocamos 5 Así en forma diagonal Colocamos 2 Colocamos 3 Y colocamos 7 bloques Y ahora pues solamente Hay que cerrar nuestra figura Colocamos otros 3 Otros 2 Va a ser exactamente lo mismo 5 bloques en diagonal De 1 en 1 Después 2 líneas De 2 Después una de 3 Y colocamos Una de 9 Así de esta manera Miren chicos Otra vez 3 Otra vez 2 Una vez más 2 Si Me falta una de 2 Colocamos 5 De 1 Colocamos 2 Y finalmente 3 Y de esta manera Estaremos cerrando Esta elipse Este óvalo Que estamos colocando Aquí Miren chicos Así se va a ver Desde la parte de arriba Y bueno Vamos a pasar Aquí A la línea De 7 bloques Y vamos a trazar Una línea imaginaria Así exactamente En el del medio Porque vamos a pasar Aquí a estas dos líneas De a 2 Miren que tenemos 2 Y aquí a un lado 3 Y al otro lado 2 En esta que está Aquí en medio Del lado de donde Están 2 Vamos a colocar Un bloque Así de esta manera En color gris Está muy a la orilla Vamos a ver Corre un bloquecito Que queda del lado Del de a 3 Miren Ahí del lado Que está el de a 3 Esta parte igual Nos venimos así De rechito Y colocamos un bloque Sobre la línea imaginaria Que habíamos trazado Y pues si Colocamos bloques Como yo Los destruimos Solamente que nos queden Esas dos puntas Así de esta manera Miren chicos Ahí nos va a estar Quedando pues Esa parte de ahí Y bueno Para finalizar Vamos a levantar Esto a un total De 13 bloques De altura Todo esto Lo vamos levantando Un total de 13 bloques Hasta acá arriba Todo esto Lo vamos subiendo Hasta llegar A la altura Que les decía De 13 bloques Y ahora si chicos Para finalizar Con el tutorial De hoy Vamos a levantar Toda nuestra carpa Para la próxima parte Ya tiene que estar Esto construido Un total De 5 bloques De altura Todo esto Lo levantaremos A un total De 5 bloques De altura Chicos Y pues bueno Eso será todo Por el video Suscríbete Si no Se activa la campanita Para que nos esperen En los videos Que están por venir Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima